Yo fui tres fechas y bueno, en dos salí segundo y en una tercero. ¿En esta última no te corrieron? En esta última corrimos en Capilla del Monte. ¿Eras un lugar que conocías ya o no? No, no, yo no conocía ahí. ¿Y cómo fue la prueba difícil? Digamos que era el lago, laguna, río, para el que no conoce a eso. Era un lago. Tadeo, en el caso tuyo, ¿corriste también? ¿Cómo te fue? Me fue bien, participé en las cuatro fechas. Queré segunda en la primera, primero en la segunda, y tercero, bueno, en la tercera. ¿Entre qué edad y qué edad corres? ¿Quiénes corren con vos? ¿De qué edad a qué edad? De 14, sí, de 14 hasta 16. Bien, una categoría donde cambia mucho el tema del cuerpo. Ema, contanos un poco cómo fue esta última prueba, porque les ha ido bien, me parece. Sí, ahora esta última fecha coronaba todo lo que era el circuito de las cuatro, así que a nivel general, tanto ellos cuatro como los adultos que participaron, obtuvieron resultados bien, digamos, todos pudieron hacer podios. Más allá de la posición, siempre hay que destacar la participación y el superarse. Claro, porque estamos hablando de un desafío fuera de la provincia, en lugares donde para quienes viven ahí es natural correr todo el año, o sea, por lo menos en la época de verano. Para los chicos es un desafío. Sí, nosotros la verdad que aprovechamos siempre lo que es la temporada de verano, así que para salir a todos lados, tanto sea Córdoba como el circuito del río Paraná, entre otras fechas, digamos. Y en el caso de las niñas, ¿cómo les ha ido? Cuéntenos un poco en estas últimas actuaciones. Bien, yo nadé 3.000 y salí segundo. ¿Ya habías nadado a distancia de esas características? Sí. ¿Y competidoras que ya conocés o había nuevas? No, nuevas. ¿En el caso tuyo cómo te fue? Bien, yo corrí 1.500 y salí segundo. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué categorías? 14. ¿Y qué les parece esto de poder correr en esos lugares? ¿Es un desafío? ¿Son viajes largos? ¿Cómo le sientan? Por lo menos, ¿cómo sienten las pruebas? Que está bueno, porque son lugares que no conocés. ¿En tu caso tuyo no? ¿Has corrido todo el año? Sí, bien, porque cambia siempre, depende del lugar. Gracias. 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 Gracias.